Hola, esta es la continuación Vamos a probar menta invernal mejorada nivel 10 Te dan 3 caramelos de menta por probarla Las mentas poderosas se pueden subir de nivel con las mentas que obtienes en el modo arena Las mentas poderosas con nivel aumentado duran más, tienen efecto más poderoso y pueden plantarse con mayor frecuencia Míralo, quiero verlo Grains 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 Ahora Ahora Hay tantos más Muy bien Ahí tenemos los tres caramelitos de menta Y ahora vamos a ver la planta Menta invernal Coste en soles 0, recarga 85, duración 10 especial, refrescar un poquito Menta invernal congela a todos los zombies presentes en el mapa Al ser colocada y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia de menta invernal que estén en el patio Plantas de la familia menta invernal Bocadragón gélido Porecimiento helado Y el aguisante Echuga y sever Menopulta congelada Mordagón misil Menta invernal tiene ingeniería avanzada en piónica y criogénica Es una maestra a la hora de fabricar muñecos de nieve Y está abonada a tres estaciones de esquí distinta Aunque piensa que aquí hace poco de frío Voy a desbloquearla Quiere comprarme un tindernal Y listo Voy a subirla a nivel para que puedan ver Voy a tomarme un rato Paciencia Vamos a ver como queda nivel 2 Muy bien Y listo amigos, muchas gracias por verme, hasta pronto, cuídense